Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción. Yo soy Demarulina y hoy nos toca analizar y reaccionar por primera vez a Miguel Aceves Mejía. Así como les dije, es la primera vez que lo voy a escuchar y lo voy a hacer ni más ni menos que con El Pastor. Canción que adoro, adoro El Pastor. Ya escuché varias versiones y todas me encantan. Y además es un tema complejo, lleno de falsetes y flips y esas cosas tan hermosas que tiene la música mexicana. Miguel Aceves Mejía fue un cantante y actor mexicano y por lo que leí se lo conocía con el apodo de El Rey del Falsete. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción del canal con más reacciones para que puedas ver y hacerte una maratón. Y por acá te voy a dejar todas mis redes sociales para que puedas ir a seguirme a cualquiera de ellas. Y en la descripción del video te dejo el link a todas ellas. Sin nada más que decir, vamos. Como yo ya conozco la canción, sé dónde, más o menos me imagino dónde viene el falsete y me encanta. Le salen hermosos. Se le dice falsete. Falsete por sí solo es, digamos, la calidad vocal en la que cantan con ese sonido más aflautado que se suele dar en los agudos, pero podría estar en un rango más grave también. Ahora, lo que sucede acá, lo que sucede interesante es esa desconexión, ese cambio de la calidad vocal más de pecho, digamos. Va el pas y se desconecta al falsete. Va el pastor con su... Eso es lo interesante y no es fácil que la desconexión esté tan marcada. Y eso es lo que me encanta de estos cantantes, que la desconexión sale súper marcada y me fascina. Basta que recién empiezo, no me quiero poner ansiosa, pero ya me están cantando. Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. Amo. Vieron cómo se lo ve modulando todo súper, súper preciso. Por eso se le entiende tanto lo que está diciendo. Tiene una excelente dicción. El flautín ¡Guau! Del pastor Es increíble porque más allá de que aparezca la desconexión de la voz de pecho al falsete, también sucede un cambio de dinámica, de una dinámica más fuerte a una más suavecita. También va bajando cuando termina la nota en falsete, la dinámica le baja el volumen. Si cuatro Dos sostenidos cinco. Son notas muy altas, pero para quienes tienen la agilidad de hacer esos flips... Flips sería como el efecto de desconexión del pecho al falsete, ¿no? Para quienes pueden hacer esos falsetes, son notas en las que pueden moverse sin problemas, ¿no? Ay, 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 canta así Me encanta, amo, amo. A nivel de las cuerdas vocales, lo que sucede ahí... Bueno, cuando está en su voz de pecho, tenemos a unas cuerdas vocales más gruesas y cuando se va a ese falsete, unas cuerdas vocales que se vuelven más finas. Es toda una cuestión muy atlética el cantar también. Y más cuando aparecen estas cosas de alta complejidad. Porque cualquier cosita medio mal hecha puede hacer que ese falsete termine sonando como un gallito feo. Pero no, está perfecto, milimétricamente excelente. Placentero de escuchar. Es atletismo vocal. El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar a su rebaño Están como estos finales Hacen como un pequeño glissando descendente Que es ese estiramiento hacia abajo Finales muy estilísticos, muy, muy bellos Fíjense su postura al cantarnos El pecho súper abierto Vuelvo a repetir lo de la buena pronunciación Buena abertura, buena modulación Perdón que corte ahí Pero es que me encanta como ataca él Con mucha, mucha energía O sea, aparte de un ataque bastante glótico Bastante fuerte Él pone bastante energía Y la dinámica baja Cambia al falsete Bajando la dinámica Y hace como un fundido más descendente En la nota final Si le prestan atención es Va desafinando a propósito Adrede estéticamente la nota Para darle ese toque más Para apagar de a poquito la nota Lo mismo ahí Cuando dice el pastor Apaga de a poquito la nota Bajándole un poco la afinación Ay, 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 ay Canta así Amé cada segundo Estuve escuchando esta interpretación Amo la canción del pastor Y no lo conocía a Miguel Aceves Mejía Y ahora que lo escuché Quiero escuchar más Quiero escuchar más falsetes de él Desconexiones Y más cosas del estilo Me pueden dejar en comentarios Más recomendaciones Y también me encantaría saber Qué les pareció el video Bueno, hasta aquí llega el video de hoy Nos vemos pronto Les mando un gran beso Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Gracias!